¡Hola! Soy la hija de Cortés y les doy la bienvenida en Busca de la Verdad. El 13 de mayo se cumple un año más de la primera de las seis apariciones de Nuestra Señora de Fátima a los tres pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, en el poblado de Cova de Airía, Portugal, en 1917. Este acontecimiento es sumamente conocido, debido, entre otras cosas, al milagro del sol danzante que fuera atestiguado por más de 50.000 personas y a importantes profecías, tales como la finalización de la Primera Guerra Mundial, el vaticinio de la Segunda y el peligro de que los errores de Rusia se extendiesen por todo el mundo si dicha nación no era consagrada, de acuerdo con sus requerimientos, a su inmaculado corazón y el mundo no se arrepentía de sus muchos pecados. Tal como la Virgen lo anunciara, los errores del marxismo se extendieron rápidamente por la extensa tierra de los ares a través de la Revolución Bolchevique, que en 1917, en nombre del proletariado, liderería a Vladimir Lenin. Asimismo, la Primera Guerra Mundial terminaba el 11 de noviembre de 1918. Desafortunadamente, el mundo hizo oídos sordos al llamado de la Virgen a la Conversión, por lo que dicho conflicto dio pie a la Segunda Guerra Mundial, que a partir de 1939 sumiría a varios países en el horror y la desesperanza. La victoria de los aliados traería la paz en 1945. No obstante, dicho triunfo le daría a la Unión Soviética, bajo el mando de Stalin, el dominio de varios países, con lo cual los errores de Rusia no solo se afianzaron, sino que se propagaron velozmente. Además, es importante recordar que desde mediados de los años 20 se habían incorporado al llamado bloque comunista poderosos países de Asia, así como países de África y de Hispanoamérica. Debido a esto, terminada la Segunda Guerra Mundial, el mundo vivió varias décadas de Guerra Fría, como se designó a la lucha ideológica entre los bloques capitalistas de Occidente, liderados por los Estados Unidos, y el bloque comunista del Este, liderado por la Unión Soviética. Sin embargo, ésta comenzó su menoscabo a fines de la década de 1980, durante la administración de Mikhail Gorbachev. En 1989 cae el muro de Berlín. Poco después, Alemania era reunificada y poco a poco fueron cayendo varios de los tiránicos regímenes comunistas, los cuales dejaban, tras su violento paso, un saldo de más de 100 millones de muertos. En 1991, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, dejaba de existir. El optimismo embargaba a los aires, y se llegó a creer que por fin la humanidad conseguiría esa paz y concordia tan anheladas. Desafortunadamente, no fue así. Occidente, centrado en los errores económicos del comunismo, se había ido sumiendo a su vez en un feroz materialismo que sutilmente le fue arrebatando el alma. Así, los líderes que denunciaban el totalitarismo tiránico de los regímenes comunistas, promovían en su suelo una libertad cuasi limitada del hombre, que desligada de la ley natural y de la razón, acabó por deformar a una gran parte de la sociedad que voluntariamente elegía ser esclava de sus pasiones y sus deseos. Y así, entre aires de libertad y de prosperidad, Occidente desdeñaba, una vez más, la llamada a la conversión. Más aún, asumía inconscientemente los errores más perniciosos del marxismo, puesto que, como nos recuerda Fulton Sheen, existe una relación más estrecha entre el comunismo y el capitalismo monopolista de lo que la mayoría de las mentes sospechan. La economía capitalista es atea. El comunismo hace de la economía a Dios. El capitalismo llega a que la economía esté sujeta a un orden moral superior. El comunismo dice que la economía es moralidad. Y es que tanto capitalismo como socialismo despojan a la persona de todo sentido de trascendencia, poniendo al hombre al servicio del Estado en el comunismo y al servicio de la economía en el capitalismo. Fulton Sheen, en su libro El comunismo y la conciencia de Occidente, afirma que para entender la referencia que hace la Virgen de Fátima a los Horrores de Rusia, es necesario retroceder a 1858, año en el que se escribieron tres obras cruciales. La primera, El origen de las especies, de Charles Darwin, en la cual afirma que el hombre es pura materia, producto de la evolución y no ser creado a imagen y semejanza de Dios. La segunda obra es Sobre la libertad, de Stuart Mill, en la cual niega que exista una autoridad superior a la cual el hombre está obligado a obedecer. Y en la tercera, Una contribución a la crítica de la economía política de Karl Marx, se afirma que el hombre y la historia están impulsados por la economía y la política, no por la religión y ciertamente por nada sobrenatural. Sin embargo, como señalara Sheen, Dios respondió a estos arrogantes errores con la aparición, en ese mismo año, de la Virgen de Lourdes a Santa Bernardita. La Virgen desmentía los terribles errores contenidos en los tres influyentes libros. Con su milagrosa aparición, afirmaba la existencia de Dios. Con su nombre, Yo soy la Inmaculada Concepción, como se presenta a Sheen Bernardita, reafirmaba tanto el dogma de su Inmaculada Concepción, como la realidad del pecado original y la naturaleza caída del hombre. Finalmente, con la llamada a la conversión, reiteraba la absoluta necesidad que tiene el hombre de Dios. La Virgen de Fátima nos advirtió del peligro de que el hombre, seducido por las quiméricas promesas de una falsa religión, que a la vez que niega a Dios, exalta al hombre, se encaminase, como lo hemos estado viendo, al abismo. Como nos recuerda Donoso Cortés, al compás mismo con que se disminuye la fe, se disminuyen las verdades en el mundo, y la sociedad que vuelve la espalda a Dios, venegrecerse de súbito, con aterradora obscuridad, todos sus horizontes. Ciertamente, nuestro horizonte está oscurecido por el pecado y la impiedad. Mas los cristianos hemos nacido para el combate, y a pesar de lo violenta y peligrosa que se antoje la batalla, sabemos que no estamos solos. La Virgen, que siempre cumple sus promesas, ha dicho, al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Continuaremos en la siguiente entrega. Hasta entonces, te espero aquí, en Busca de la Verdad. Si te gustó, sígueme en YouTube, Twitter, Facebook, Substack, bajo el nombre, La Hija de Cortés. Dale me gusta, suscríbete y comparte. Muchas gracias.